Y aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras No, mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación, tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No pareció malo lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor Que me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el ronco Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que brindas Digo a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a Dios